En un país en el que la gente tiene que salir a protestar para ser escuchada, algo está mal. Pero en un país que aún saliendo a protestar, la gente sigue sin ser escuchada, lo que creo que queda en evidencia es que nuestras instituciones públicas están podridas y que necesitamos hacer conciencia de ello. Nosotros queremos traer a este recinto la voz de miles de tapatíos y de jaliscienses que ha levantado la voz de manera pacífica, lo cual reconocemos profundamente. Nosotros entendemos que es una discusión completa, pero también creemos que hay formas de atender este tema. Y el paso inicial es que no se puede dar determinada la discusión. Nos parece inadmisible que con un discurso en cadena nacional el presidente de la República pretenda decir no se puede hacer nada. Es una mentira que no se pueda bajar el precio de los combustibles. Es una mentira que ya no se puede hacer nada. Tiene viabilidad la reducción de los combustibles a través de la reducción del IEPS hasta por el 37.7%, lo que significa un descuento real y directo hasta del 10% al costo del combustible porque el año 2016 hubo un excedente del 33% de recaudación a través del IEPS que de manera discrecional el gobierno federal tuvo a bien discutirlo. Los grupos parlamentarios en Jadisco ya se han pronunciado a favor de esta iniciativa y seguramente llegará a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, como una iniciativa de ley. Entiendo que en estos días van a sesionar, se están permitiendo ya la convocatoria para la sesión de trabajo y es esa sesión en donde podemos encontrar o cerrar el camino que de veras lleve a una consecuencia positiva de las expresiones sociales que hemos registrado en toda la República. Este gasolinazo tuvo incrementos más importantes para los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara que tendrán la gasolina más cara del país. Como caliciencias estaremos en la Suprema Corte de Tuicia con una controversia constitucional. Terminando esta rueda de prensa estaremos con el secretario de Hacienda. Vamos a transmitirle nuestra posición, nuestra opinión de manera respetuosa pero firme. Los zapatíos no somos culpables de la ineficiencia de Pemex en la distribución de la gasolina y es en ese sentido que va la controversia constitucional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedir equidad para que los municipios del Estado de Jalisco, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, tengamos el mismo precio de combustibles al municipio en el cual se venderán más baratos en toda la República. No asumimos que haya soluciones fáciles, pero sí creo que es una gran señal de que se volviera a abrir la discusión. Creo que es una señal para el país, una señal de sensibilidad para México y queremos dejar ese contenido aquí en la región.